A continuación, Body Rotations. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! A continuación, Sentadillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, patadas de burro. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, patadas de burro. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, hidrantes. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, seis, uno, tres, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, undi. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. 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 A continuación, flexiones laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. A continuación, ángeles de nieve. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, supermans. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos. Tiempo de descanso. A continuación, bicycle crunches. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, body rotations. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, sentadillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, ocho, nueve, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, puente de glúteos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Uno. Dos. Tiempo de descanso. A continuación, patadas de burro. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, patadas de burro. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos. ¡Tiempo de descanso! A continuación, hidrantes. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos. ¡Tiempo de descanso! A continuación, hidrantes. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno. Uno, dos, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez, uno, ¡vamos! Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡Tiempo de descanso! A continuación, single leg bridge. Cinco, cuatro, tres, ocho, nueve, diez, uno, ¡vamos! ¡Vamos! Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, flexiones laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. A continuación, flexiones laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. A continuación, ángeles de nieve. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Tiempo de descanso. A continuación, supermans. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tiempo de descanso. Dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, postura del gato y la vaca. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. 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 Tres. 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 Cuatro. Cinco. Tres. 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 ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Felicitaciones! ¡Has completado con éxito este entrenamiento! ¡Suscríbete al canal si quieres recibir nuevos vídeos de entrenamiento regularmente!